¿Qué pasa con el tigre? ¿Qué pasa con el tigre? ¿Qué pasa con el tigre? rambo y ahí es que me entra puñada yo quiero justicia año pues hoy entonces cuáles partes vemos que la mano también está herido ahí porque cuando yo le tiro agarrar el cuchillo y sigue tirando entonces en un vídeo se ve que él dice que no se arrepiente esto se han de que está la justicia de aquí coño porque no está diciendo que no se arrepiente entonces lo vas a hacer para que no mate